Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es BigSpain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, a un vídeo súper esperado, súper deseado, y que en los últimos días, desde el 18 de octubre, que salió a la venta a nivel mundial, me habéis pedido por activa y por pasiva. Oye, Marcos, ¿vas a hacer este año el vídeo de la Winter Magic? Porque el año pasado te enfadaste y no le hiciste vídeo. Bueno, pues sí, aquí está la prueba, este año hay vídeo de la Winter Magic 2022. De hecho, el año pasado no hice vídeo de la Winter Magic 2021, pero sí es verdad que a final de año, el último vídeo del año, creo recordar que fue, sí que hice un vídeo recopilatorio con todas las navajas de Navidad, con las 10 navajas de Navidad que había hasta entonces. Recordaréis, bueno, si no habéis visto el vídeo, os dejo por ahí una tarjetita, recordaréis que existen o existían hasta entonces 6 piezas oficiales de la colección oficial de Navidad de Vizorinos y 4 aparte, que eran de esa colección secundaria que solamente, entre comillas, salían a la venta en las tiendas oficiales. ¿Vale? Así que en realidad sí que enseñé la Winter Magic 2021 el año pasado, aunque es verdad que no le dediqué vídeo. Bueno, pues vamos ahora a lo que toca, a lo importante, a presentaros la nueva Winter Magic Special Edition 2021, la navaja de Navidad de este año 2021. que al igual que el año pasado, lo está petando, lo está reventando, la del año pasado fue un caos, una triunfada en cuanto a ventas, y este año ha pasado lo mismo, porque el diseño es muy parecido al del año pasado, y sobre todo porque la configuración que trae esta Winter Magic es diferente, nunca, nunca la habíamos visto. Y claro, también es verdad que hubo mucha gente que el año pasado empezó la colección de Navidad con la Pioneer del año pasado, y esta para muchos sería como la segunda de la colección, y todo el mundo la ha querido comprar. ¿Y qué ha pasado? Aquí tirón de orejas otra vez para Victorinos, pues que ha hecho las mismas unidades que el año pasado, y hay problemas de stock. De hecho, al igual que el año pasado, y que denuncié públicamente, solamente ha llegado una por tienda, solamente una por tienda. O sea, que aquí en España solamente ha llegado una por cuchillería, y eso, repito, es de vergüenza. Yo creo que el año pasado entendí, más o menos, que pudiesen haber hecho 10.000 unidades, era año de COVID, no sabía muy bien si iban a vender muchas o no, y bueno, no querían arriesgarse. Daros cuenta de que veníamos de la del 2019, que habían sido 12.000 piezas, y veníamos de la del 2018, que habían sido 15.000. ¿Vale? O sea, la primera, habían sido 10.000, luego habían subido a 15.000, luego 15.000, luego 12.000, habían bajado a 10.000, y este año deberían de haber hecho más, y no, han vuelto a hacer 10.000 piezas. Y eso ha repercutido en lo del año pasado, que no hay piezas para todos, que mucha gente el año pasado empezó la colección de Navidad, y que no hay piezas, y luego, vuelvo a repetir, es una configuración diferente, nunca he visto en Victorinos, y todo el mundo ha querido comprarla. Y de hecho, repito, hay problemas de stock. Es muy difícil comprar a día de hoy esta Winter Magic, y ha salido apenas hace una semana. Por supuesto, recordaros como siempre, que si queréis hacerlos con esta Winter Magic, si todavía queda, o con la del año del tigre, con las nuevas Classic, podéis hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y si sois de México, pasaros por la web de suicio.mx, donde canjeando el cupón Big Spain, obtendréis un 10% de descuento. Ahora sí, chicos, vamos con el vídeo. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, vamos ahora sí a sacarla de la caja y verla en todo su esplendor. Pero antes tengo que dedicarle unos segundos a la caja, que me parece muy buena presentación la de este año. Es muy parecida a la del año pasado, pero este año, como no, al tener más capas la navaja, sorpresa, es más gorda la caja. Pero os hablo que es casi prácticamente el doble de gorda. Tiene el doble de grosor que la del año pasado. Por este lado, está muy bonita la caja. Ponen los copitos de nieve. Está muy bien. Las estrellitas. Aquí nos hace un poco spoiler de cómo es la navaja en su interior. Y por este lado, bueno, pues nos da lo de siempre. La dirección y demás de Victorinox. Muy bonita. Swiss Made. La referencia ahí la tenéis. ¿Vale? Por si la queréis. Y estrellitas. Muy bien. A mí me gusta bastante la presentación. Me gusta más que las, la del año pasado también, que las anteriores, que la caja era de plástico. Era un poco cutre, ¿no? Yo creo que han mejorado en eso. Dicho esto, chicos, vamos a sacarla de la caja. Donde, quitando el cartoncito superior, vemos que viene en el, repito, en la misma presentación que la del año pasado, con ese cartoncito que viene muy bien protegida. Aquí tendríamos el llavero que trae. Ya sabéis que la del año pasado también traía llavero. Y la de hace dos años, creo, también. ¿Vale? Bueno, de hecho, no tengo ningún problema porque os las enseño por aquí. Esta sería la del 2019, que venía con el llavero de estrellita. ¿Vale? Y esta sería la del 2020. Efectivamente. A las últimas le han puesto estos llaveritos que las hacen diferentes. Están bien, ¿no? Con una estrellita y un copo de nieve. Está bien. Me gusta la idea. Me gusta que le peguen un toque. Lo que no me gusta, y no tengo ningún problema en deciroslo, es el precio. Y es que esta navaja en España viene a salir por unos 110 euros. Y en México, creo que al cambio, viene a salir por unos 120 euros. Me parece que ya se ha ido de madre los precios de las ediciones especiales de Victorinox. Es verdad que esta pieza es una configuración muy rara, muy rara, pero es una pieza que no es usable. O sea, Victorinox, darme configuraciones raras y diferentes, pero en piezas que sean para usar, no en piezas que sean ediciones especiales, porque esto me da igual que sea una Climber Lite, que sea una Climber a secas, o que sea, no sé, una Hutzman, ¿vale? Son piezas que no vamos a usar, por lo tanto, la configuración que traiga, más o menos, a mí particularmente, me da igual. Pero, ¿queréis hacer algo diferente? Sacarlo en una edición de bolsillo, ¿vale? Hacer una Climber Lite, pero de bolsillo. Bueno, dicho esto, el colgante, el colgante, voy a sacar el colgante, me voy a ayudar con, me voy a ayudar, por ejemplo, con esto, y el colgante que trae es el de una luna, ¿veis? Mirad, es una luna. De hecho, llamemos, ¿cómo decirlo? La temática de esta navaja, de esta edición, es invierno nocturno, de ahí, el diseño que trae, y que venga con una luna, invierno nocturno, pues, la noche, la luna, ¿vale? Dicho esto, vamos a poner esto por aquí, vamos a recoger todo esto, y vamos a verla, ahora sí, vamos a sacarla de la cajita, y vamos a verla, porque estéticamente, es una pasada, es una pieza, con una configuración, que nunca habíamos visto, en Victorinox, porque, digamos que es una, Climber Light, ¿vale? Es verdad, que habíamos visto, una Hutzman Light, una Spartan Light, ¿vale? Cuando lleva la denominación Light, es que lleva luz, ¿vale? Pero nunca habíamos visto, una Climber Light, entonces a todo el mundo, nos sorprendió, yo cuando me pasaron, la información, de que iba a salir esta versión, dije, ¡hostia! O sea, han hecho una configuración nueva, pero luego pensé y dije, ¿para qué? Si es una edición que nadie va a usar, pero bueno, vale, ya os lo he explicado, y me parece, muy buena idea, a medias, ¿vale? Dicho esto, vuelvo a repetir, la temática de este año, es invierno nocturno, por eso las cachas, pues dan un aspecto de noche, y, por eso mismo, bueno, pues hay estrellas en el diseño, ¿no? Deciros que es la edición, número 7, la primera, la primera que salió, de estas navajas de navidad, digamos así, fue la, eh, climber del 2015, ¿vale? Y esta, se convierte en la pieza, número 7, es verdad que por el medio, al final se llamaba, al principio se llamaban, White Christmas, o sea, la edición era, White Christmas 2015, 2016, pero hace unos años, han cambiado la denominación, y se llama, Winter Magic, ¿por qué? Porque decían que White Christmas, no en todos los sitios del mundo, la navidad era blanca, pero entonces ellos les ponen, entonces dicen, vale, el concepto te lo compro, pero luego ellos dicen, bueno, pues ponemos Winter Magic, ¿vale? Invierno mágico, ya, pero es que en todos los sitios del mundo, tampoco es invierno ahora, en navidad, por lo tanto, habéis hecho lo mismo, es que no tiene ningún, ningún sentido, bueno, dicho esto chicos, vamos a verla en todo su esplendor, y como veis, nos encontramos con unas cachas, con unos tonos negros, azules, no es negro del todo, más o menos es un tono negro azulado, donde podemos ver copos de nieve, estrellas, y una luna en la parte superior, y al fondo, o bueno, en la parte inferior, podemos ver unos picos, unas montañas, con nieve, ¿vale? en la cima, ¿veis? la verdad es que el diseño está muy chulo, y nos recuerda bastante, la caja y todo, un poco a la del año pasado, no sé, a mí me recuerda bastante, ya os digo, el año pasado lo petó, y este año, pues bueno, haciendo las mismas unidades, y con el hype que había del año pasado, pues es normal, y es que como antes os decía, esta Winter Magic 2021, está limitada, a solamente, 10.000 piezas, para todo el mundo, un número muy pequeño, y muy inferior, al esperado, porque yo pensé particularmente, que habían aprendido, con lo que pasó, el año pasado, vamos a ver la parte trasera, donde solo nos encontraremos, estrellas, ¿vale? y también, copos, el diseño está muy chulo, me gustaría que me dejaseis en los comentarios, cuál de ellas, os ha gustado más, de todas, y bueno, supongo que de todas, pues elegiríais la del año pasado, pero me gustaría, que me dijeseis, cuál os ha gustado más, si esta, o la del año pasado, ¿vale? la diferencia de precio, también es abismal, vuelvo a repetir, no creo que sea muy importante, para esta edición, el hecho de que tenga una configuración diferente, no sé, me gustaría saber vuestras opiniones, ya sabéis que aunque no suelo contestar, pero a todo el mundo, a todo el mundo, os leo, y me gusta saber lo que opináis, bueno, hemos hablado de las cachas, muy bonitas, cachas en ceguidor, el año pasado eran en Alox, este año son en ceguidor, hemos hablado, de que es la séptima edición, hemos hablado de su diseño, ¿vale? esa luna y estrellas en color bronce, sobre ese, digamos, elegante, fondo oscuro, y vamos a hablar de las características clave, y es que, esta Klimber Lite, tiene 17 funciones, en 91 milímetros, ¿vale? lo digo para la gente nueva, esta sería, digamos, la medida estándar de Victorinos, que son 91 milímetros, las navajas medianas, están limitadas a 10.000 piezas, en todo el mundo, como antes os decía, y vamos a empezar a ver, esas 17 funciones, que tiene, comenzando, como no, por la hoja grande, ahí la tenéis, pasaríamos, a la hoja pequeña, de Victorinos, la navaja es muy bonita, ¿eh? luego pasaríamos a las tijeras, os recuerdo que, el modelo Klimber, se caracteriza, por tener la configuración, principal, de 12 herramientas, más tijeras, más gancho multiusos, y aquí viene lo importante, y es que si le meten LED, tienen que meterle, destornillador Philips, ¿vale? y ahí lo tenemos, el LED es verdad, que alumbra mucho, el LED cambió hace, tres años, creo, dos o tres años, el nuevo LED, y este es verdad, que alumbra, ¿vale? ¿se podría utilizar como, como linternita, de uso diario? sí, se podría utilizar, pero bueno, para alumbrar cosas, de cerca, no para alumbrar la calle, ni mucho menos, pero bueno, para alumbrar cositas de cerca, está bien, claro, esta navaja no es para usar, pero bueno, está bien, ya sabéis que tenéis, algunos modelos, con este nuevo LED, se puede desplazar, de esta manera, hacia arriba, para cambiarle las pilas, como veis, viene con dos pilas, y bueno, repito, es una navaja, que está bien para usar, o una configuración, que está muy bien para usar, pero, esta en concreto, no, gastarse 110, 120 euros, en esta pieza, que es edición limitada, para usarla en el bolsillo, estropearle las cachas, y demás, no, esto puede dar pie, a que Víctor Inós, saque un modelo, a partir de ahora, que sea, el Klimber Light, podríamos verlo, podríamos verlo, aunque, bueno, no sería de lo más esperado, porque, hoy en día, por 10, 15 euros, 20 euros, podemos tener, en linternas, muy, muy pros, que alumbran, muchísimo más, que un LED de estos, de Víctor Inós, que es mucho más pequeño, y que podemos meter, en nuestro llavero, y tal, o sea, el futuro, de Víctor Inós, no son las linternas, aunque vuelvo a repetir, por un lado, felicito a Víctor Inós, por haber hecho algo diferente, pero, aquí, no era el lugar, para hacerlo, vale, no lo era, vamos a seguir viendo las herramientas, aquí tendríamos, abre botellas, desaislador de cables, y destornillador plano grande, aquí tendríamos, abre latas, con destornillador plano pequeñito, y en la parte de atrás, tenemos, punzón escarreador con ojal, gancho multiusos, y por último, bueno, por último no, tendríamos, sacacorchos, con mini destornillador, viene con agujero, para alfiler, pero no trae alfiler, y ahora sí, por último, vemos las últimas tres funciones, que ojo, tienen sorpresa, la primera sería la anilla, la segunda serían las pinzas, que está chulísimo, porque las han puesto, han puesto de las nuevas, por fin han metido en una edición, las pinzas nuevas que han sacado, y como estáis viendo, tienen la cabeza, de color negro, eso es un punto a favor de Victorinós, aunque para ellos es una tontería meterlo, a nosotros los coleccionistas, nos gusta muchísimo, y por el otro lado, y como última función, como función número 17, teníamos el palillo, que como estáis viendo, no sólo tiene la cabeza en negro, sino que todo el palillo de plástico, es de color negro, bueno gente, pues nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, recordaros como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo, es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis por favor, activar la campanita, y aprovecho estos últimos minutos, para poner esta Winter Magic 2021, al lado de sus hermanas, y volver a haceros hincapié, para la gente nueva, para los nuevos coleccionistas, que esta colección salió, por primera vez a la venta, en el año 2015, y la primera pieza, que a día de hoy, es muy difícil de conseguir, y es una de las que más me gusta a mí, fue esta Klimber, con cachas blancas, totalmente blancas, impolutas, con cachas traslúcidas, ¿vale? Dicho esto, recordaros también, que existen otras cuatro piezas, de esa colección secundaria de Navidad, y que en teoría, solamente salía a la venta, en las tiendas oficiales de Victorinox, y que sorpresa, porque no sé si muchos de vosotros, os habéis dado cuenta, pero este año, no ha habido pieza, de esa colección secundaria, ¿vale? Y me ha parecido raro, porque es verdad, que en los últimos años, Victorinox, no paraba de sacar ediciones, 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 y ahí ya tenía, un nicho de mercado, con esa colección secundaria, y me ha parecido raro, que este año, no la sacase, bueno, dinero para nuestro bolsillo, nada más chicos, dejadme, vuelvo a repetir, en los comentarios, ¿cuál de todas, es vuestra preferida, o cuál de todas, es la que menos os gusta? Y supongo, que el debate, estará entre la de este año, y la del año pasado, la del año pasado, fue brutal, y la de este año, no se queda nada atrás, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito, de Victorinox, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!